El periódico Aragón Lo primero es que vamos a tener muchas alternativas para varios sistemas de juego. Es verdad que nosotros planificamos con cuerpo técnico únicamente en dos sistemas, pero hay variedad para elegir dos jugadores por puesto. Va a haber mucha competencia, mucha polivalencia en varios jugadores que pueden optar a jugar en varias posiciones. Al final nos hemos quedado con una plantilla deseada, con nombres y apellidos de jugadores deseados. Satisfecho es un equipo que lógicamente va a ir a más, aunque ayer ya da muestras y el partido en casa de Granada del potencial que podemos llegar a tener y con un perfil de juego muy definido, pero nos podemos dar por satisfechos pensando en que el equipo todavía no ha alcanzado su máximo potencial y que va a ir a más. ¿Qué tal, Lalo? Buenos días, Franca Osterlinas de Radio Marca, Zaragoza. Por hablar del último en llegar de Vinicius, ¿cómo se puede complementar con el resto de delanteros de la plantilla? Yo cuento con que tenemos cuatro delanteros contando la polivalencia también de Gaizka, que puede jugar tanto en la banda como arriba. Es un futbolista diferente a lo que tenemos. Un chico que sabe jugar muy bien fuera de área, sabe cubrir el balón, no con la brutalidad que lo hace Borja, pero es muy diferente, muy dinámico, que haya banda. Una vez que encara a portería, tiene las ideas muy claras. Estamos hablando que este chico tiene 24 años, hace cuatro años era el delantero de Brasil Sub-21. Tiene un potencial enorme, probablemente con estabilidad de pensar que va a estar en un proyecto que puede estar a largo plazo. Necesita tranquilidad y a nosotros, un futbolista que tanto a corto como a largo plazo nos puede dar más cosas. La llegada de Miquel al centro de la zaga hace que queden cinco centrales en primera plantilla. ¿En qué posición queda Zalaya? ¿Si va a seguir primer equipo sí o sí? ¿Si se plantea el club la posibilidad de que pueda jugar con el Aragón? Esto es una situación especial. Cuando nosotros en dirección deportiva optamos por que hay una serie de futbolistas que suben al primer equipo, digamos que lo más difícil o ese paso tan importante que hay de filial al primer equipo lo han conseguido. Pero una vez que están en primer equipo el fútbol profesional es otra historia. Todo lo que se ha conseguido en fútbol base ha estado muy bonito, pero ya en fútbol profesional estás compitiendo con gente que tiene siete, ocho, diez años más, con muchos partidos a su espalda y todo esto es un proceso de aprendizaje. Hay chicos que lo adquieren en un mes, como puede ser Julián del Más o en menos, en una semana, Julián no le ha hecho falta muchos días. Y hay otros que a lo mejor tienen que optar con trabajar en el día a día y aprender de las experiencias negativas también como una experiencia positiva para ellos. Es un chico que tiene potencial, que tiene que ir mejorando en el día a día y que bueno, desde la no convocatoria le va a tocar aprender, no queda otra. A lo mejor el entrenamiento del lunes es súper importante para él si no ha podido disfrutar del domingo, pero es que estar en una plantilla del Real Zaragoza en el día a día hay que demostrar mucho. Y ya es un privilegio estar ahí con la edad que tienen estos chicos que han subido del filial, pero tienen que aprovechar el día a día y demostrar que están capacitados para jugar por delante de cualquier otro. Reitero las palabras que tuve cuando hablamos de estos chicos canteranos. En igualdad de condiciones estoy seguro que jugará siempre un canterano, pero hay que llegar a ese punto. Buenos días, Lalo, Nacho, se me ha llegado con TV. Yo sé que ahora es fácil jugar, pero si te hubieran dicho al principio de tu trabajo que a día de hoy ibas a tener esta plantilla, ¿lo hubieras firmado? Sí, estoy muy satisfecho. Y la segunda, ¿qué ha sido más difícil, traer o sacar? Sacar, sin duda. Traer una vez que nosotros en Dirección Deportiva hacemos nuestro trabajo, o sea, nosotros terminamos el mercado el viernes y este fin de semana todos hemos viajado cada uno a una parte de España a ver fútbol. O sea, llegamos al verano con las deberes muy hechos. Quiere decir que si no viene un jugador, viene otro o viene otro, pues porque hay una opción A, B, C, pero las salidas, estos son nuestros jugadores y hay que sacarlos, los que tenemos decidido que no continúen. Y esto es un proceso, en algunos casos ha sido muy largo, hasta último momento, y estos son con nombres ya pedidos los futbolistas que tienes que resolver la situación. Se hace incómoda en la medida de que es una situación cómoda para nadie, en los que tienes que ver al jugador en el día a día, en los que, pues bueno, ves que no son noticias agradables las que tienes que dar y ellos de recibir y es incómodo. Lógicamente, el futbolista tiene unos derechos que quiere defender y nosotros tenemos una posición como club que tenemos que defender también, con lo cual hasta que no se llega a un acuerdo y eso pues hasta, mira, hasta el día 1 de septiembre en algunos casos no se ha resuelto. La última vez, por mi parte, hablabas de que este equipo todavía tiene potencial por desarrollar, es muy pronto, queda mucho, pero de momento lo que se está viendo es que el equipo va cogiendo una velocidad de crucero, por lo menos para ser optimista, ¿no? Bueno, yo no quiero lanzar en primero porque yo empiezo a ver cosas, yo he comprobado durante el mercado una dosis de realidad que en algunos casos no esperaba, ha habido futbolistas que ni siquiera han escuchado a Regal Zaragoza, eso quiere decir que ya somos muy de segunda división, por mucho que tengamos una masa de afición muy grande, pero estamos donde estamos, ¿qué quiere decir? Que tenemos que sufrir mucho, que cada tres puntos que consigamos, como los de ayer, vamos a tener que sudar sangre, o sea, ya no somos más que nadie, por mucho que tengamos un historial o unos trofeos que no ha ganado nadie en la categoría, vi un banquillo que normalmente cuesta que los jugadores que no han jugado celebran la victoria como los que han jugado, vi que disfrutaron de los tres puntos como una victoria, como si hubiéramos ganado un trofeo, y eso son pequeñas dosis de realidad que vas viendo, que la gente es muy consciente de dónde estamos, pero que el Real Zaragoza no es un club más grande que otro dentro de un campo de fútbol en segunda división, tenemos que sudar sangre, tenemos que disfrutar de las victorias, no como una obligación, no como, bueno, hemos ganado en Córdoba como es algo normal en el Real Zaragoza, no, ganar en segunda división es muy complicado, y para estar arriba tenemos que ganar muchísimos partidos, sufrir mucho todos los partidos, y con el nombre no vamos a ganar en ningún sitio, o sea, que no queda otra que pensar, este miércoles tenemos otra y después tenemos otra el domingo, pero no más allá. Se te escapa ahora la Lolo de para estar arriba, no sé si ahora que tienes la plantilla cerrada te marcas un objetivo. ¿El ascenso, el playoff? Yo, dentro de todo el sufrimiento que llevamos, porque son partidos que los sufres mucho, te quedas cuando acaban los partidos con estas cosas, de que la gente lo disfruta, de que veo optimismo en el ambiente, en la ciudad, que la gente va a estar con el equipo, que no me cabe duda que si el miércoles hacemos una buena eliminatoria de Copa, el domingo la Romareda va a disfrutar contra la de Corcón, me marcó lo que hemos dicho desde el comienzo, que la gente se vea muy identificada con su equipo y que el equipo se deje el alma cada domingo. Creo que poco a poco el equipo lo está haciendo, no me cabe duda que lo va a seguir haciendo, porque tenemos un perfil de equipo con mucho hambre, con unos veteranos que se dejan la vida en el día a día y con unos jóvenes que tienen muchas ganas de ver ese paso en el fútbol. Que la gente se identifique con su equipo, que disfrute y que nosotros no regalemos ni un minuto de cada partido.